Hago así A ver si hay una barca aquí o algo Aunque bueno, como hay algo Tendré que tirar en turno de robar y ya verás Cómo venga la poli Tío, no hay una puta barca Voy a llamar a Rosario Esa siempre está Es que no hay ni una lancha, nada Mira, cógelo Llama a Ramírez Ramírez Ramírez, estás tú Me va a coger el teléfono Joder Mira si es triste mi vida Que tengo que llamar al Brechas para que venga a buscar ¡BRECHAS! ¿Qué tal? El techo de menos ¿Ah, sí? ¿Estás segura? No te he visto en todo el día Y... Sí Estás preguntándome qué harías ¿Ah, sí? ¿A verdad? ¿Te apetece hacer algo súper guay? ¿Qué guay? Dime Una excursión ¿Qué hace? Bueno, ¿entendí? En la playa En unas islas súper bonitas que acabo de descubrir ¿Te vienes? No, no Que aquí hay indígenas Que no hay indígenas Hazme caso Que es que está todo muy bonito Estoy organizando un macro botellón ¿Te vienes? Sí, claro En un parque En el barrio Vente Ah, vale Vale, pues Descoche ¡Ay! Dembog Cacal y muchos Pues no Pues tengo una bici ¿Dónde estás? Dando una vuelta por el campo ¿Te vienes? ¿En el campo? ¿En el campo? Sí Eh, pero es que tengo una bici Ah, bueno Pues ya nos vemos luego Si eso ¡Uy! Me están llamando Vaya mierda Joder O sea, esta creo que es Smith Si no me equivoco Esta es Smith ¿Qué pasa? ¿Que no está nadie? ¿O qué cojones? Dime, cariño Eh, ¿qué pasa Smith? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Que te tengo guardado como cariño ¿En serio? Sí Joder, si alguien te ve el móvil Va a pensar que tienes novia Va a pensar que tengo novia Bueno, pues el problema Ay mierda What? ¿Me cuelgas? Que se corta el teléfono este Que me han vendido uno roto Vale, vale Que tengo que ir a buscar La puta isla de mierda, ¿no? Básicamente Básicamente Sí Cano, no, pues no, pues no, pues es una Una lancha de la SPD, ¿no? ¿Estás con Cano? Sí, estoy con Cano ¿Se da dudarle de mi parte? Vale, Cano Me dice, darling Que te salude de su parte Tienes ni puta idea ¿A quién coño es, verdad? Su puta madre Mi piqueta Sabe perfectamente Quién soy El gilipollas este ¿De qué coño va? Ala, ala, ala Te está llamando gilipollas No No le digas eso Oh, Dios Ah, dice que Ah ¿Qué? Pero bueno ¿Los ha escuchado? No Yo, ¿no? No, ¿qué ha dicho? Dice Dice que te echa mucho de menos Y que Que volver a verte Sí, seguro Dice que sí, seguro Así que te gusta el uniforme, ¿no? Darlene ¿Qué, qué, el uniforme? Vamos Ramírez, Cano Te hemos fetiche por los uniformes La verdad No te voy a mentir De acuerdo Voy a buscarte, ¿vale? Venga Venga Igual se voy nadando para allí Voy a saltar Oye, estoy yendo con la lancha ya Hostia, pues acabo de cruzar la orilla pensando que venías con coche La madre que te parió Nada, pues te lo veo en la ubicación nueva Venga Hostia Guau, esto sí que no me lo esperaba Levante la mano ¿Cómo? Que usted ha detenido Ah, ¿pero qué haces, Smith? Chodo al patrón Joder, que te molan estos jueguecitos Ábreme la puerta, ¿no, agente? Ábreme la puerta De la mente cumplida entre el patrón Y apagándose mal A ver Te tendría por robar el corazón No sé Ahora nos lo dirán Que ha detenido De acuerdo Voy a empezar a leer su derecho ¿De acuerdo? Tiene hecho hacer informar los hechos que se le atribuye Después le informaré cuáles son Tiene hecho guardar silencio y todo lo que ya puede ser utilizado en su contra Tiene hecho No declararse culpable Ni acopisarse Pero que me ha entrado la risa No veo yo la risa de estar detenida Agente Tiene hecho una declaración contra sí misma No puede ser culpable Tiene hecho comida, bebida Existencia sanitaria Y a una llamada de no más de un minuto de duración No tiene derecho nuevo Ya que no existen ¿De acuerdo? De acuerdo Motivo de la detención Aparte es muy, muy malo conmigo Me parece un motivo más que razonable ¿Qué me llama? Me cago en la puta Cuidado con cogerlo al volante Que nos matamos ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Brecha ¿Dónde está? Lara te he dicho discurso Pero vamos a ver Si estoy con ella ¿Dónde estás? Hostia, las barreras Sí, ¿dónde estás? ¿Y el de Alberto? No tengo ni idea Me cago en la puta Sube, Darlene ¿Dónde está? La madre que no para Y mira que le he dicho que no se mueva Venga, no te muevas de ahí No, no pasa nada Quedas detenido Por... Por traza de blanca Y por prostitución Por robarme el corazón Anda, anda Más quisiera Se cree que está Smith ¿De verdad? ¿Pero qué haces aquí? Bueno, muchas gracias Smith Por traerme Nada Adiós ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, no ¿Qué te ha pasado a ti? Que mires con la policía Ah, con la policía Nada Me han detenido ¿Por qué? Por ser mala Muy mala Espérate que... Muy mala Vivos así ¿Eres mala? Mucho Bueno Nada No, no pasa nada, ¿no? No, y a ti ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué vienes con esas pintas? Porque... ¿Cómo que pintas? Es mi pinta de toda la mía Hombre Y luego Es que mira Te cuento ¿Tú sabes que Los apos son inflamables? Sí, lo sé Pues entonces Los rocié con gasolina Y pues aquí me huivo ¿Cómo chivas el hijo de puta? ¿Cómo chillaba? ¿Cómo chillaba? Es un poco sádico, ¿eh? Esas cosas no se hacen Andábamos Porque tenía ocho años ¿Y cuántos tienes ahora? Veinticuadros Ah ¿Cuántas me echas? Años Doce ¿Y físicamente? Treinta y cinco Pero Te conservas muy bien, ¿eh? Vale Y tú tienes Veintiocho Veinticuatro Anda, como yo Estoy de mi quinta Así es Alá De mi quinta Alá ¿Y qué tal? Venga, corre un poquito Vamos, Palle Que si no no llegamos Que te gano, que te gano Alguna vez has hecho un trío brechas O sea, voy a empezar por eso ¡Hostia, mira, 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 mira! Alá, vengardo, leviosa Leviosa, leviosa, leviosa Está molado, ¿eh? Vaya movida Alá ¡Hostia, lo siento, lo siento! Vale, vale Pero pasada, tranquilo Me lo esquivaron Como las balas Como las fichas En esta ciudad Hombre, pero yo no te tiro fichas, ¿eh? No, 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 no Vale, tú eres mi mejor amiga Que te guste ¿Eres virgen? Pero no Sí, estaba con una yonki Que se llamaba La Chusa ¿Pero lo hicisteis? Hombre, hombre, sí Sobreis muchas veces Digo el amor, ¿eh? No sé si te estás refiriendo A pincharte cocaína o algo así Bueno, no sé A coca se pincha No, eso se nifa Joder Sí, muchas veces lo hicimos Yo la dejé porque Ella, pues, no se quería reinsertar Y la dejé ¿Y te has hecho exámenes Para ver si estás bien? Sí, yo sí Me hice un examen médico Del pito, digo ¿De pito? Sí, claro Ah, ¿el médico de pito? Hombre, pues sí Es muy importante Hacerse exámenes del pito De que no tengas nada Bueno, eso yo Ahí no me toque nadie Hombre No, sí Es el ginecólogo, ¿no? ¿Quién termina al pito? No, es el ginecólogo Mirad los chochos Como yo, pero Profesionalmente ¿Les podemos ayudar en algo, caballeros? ¿Estarías con el petín de eso? ¿Cómo? ¿Qué petín voy a hacer? Sí, mi mejor amiga Víctor ¿Pero no era tu novio? No, mi mejor amiga Víctor ¿Qué dices? ¿Les conoces? Sí Este es Víctor Y este es el rubio ¿El rubio? Sí Sí Hola, Miss Os estaba despiando Llegales un tiro en la cabeza ¿Qué dices, Brechas? Alto chibato Sí, sí Alto sapo, ¿eh? De esta te acuerdas, Brechas ¿La amenaces? ¿Cómo? Me ha amenazado, Lana Me ha amenazado, Miss ¿Quién? ¿La amenazado? Sí, sí La amenazaba A nuestros Brechas A nuestros Brechas ¿Quién? ¿Sabe que una amenaza A un civil está condenado Una multa económica En meses de prisión, caballero? Es su palabra contra la nuestra Es su palabra contra la nuestra Y... ¿Sabe que la palabra Tiene más veracidad De un agente policía Que de un civil? Oh Pero si tú Pero si no se ha amenazado Entonces si tú has escuchado algo ¿Qué has escuchado? ¿Les ha amenazado? Antes de eso dijo ¿A que te piñan? Yo no Vale Joder, Brechas Bueno, di la verdad Bueno A little bit Vale Lana Dime ¿Tú melocotón está sabroso? ¿Pero qué dices? Eh, nada, nada Es que es una canción Es una canción Oh O sea, mamba Esa Mami, tú melocotón Tor, tor, tor Vamos a hacer una cruzión ¿Pero qué es cruzión? ¿Qué dices? Ahora vengo A cazar un tiburón blanco Vení, vamos a cazar, monos Eh, no, padre ¿Pero si eso está lleno, tía? ¿Por aquí? Pues por eso, agrovercid Venga, vamos un plátano ¿Qué dices? Espera Venga, va Me estoy haciendo aquí un bocadillo Que flipa De lomo Con queso Vale Voy a ver si puedo conseguir un plátano Oye Lana Dime Yo quiero ir a cazar un tiburón blanco Pues bueno, pues vamos a cazar un tiburón blanco Necesitamos un arpón ¿Tienes un arpón? Bueno, con Con una jabalina ¿Y? Jabalís o tiburones, aclárate No, una jabalina ¿Eso no es para las olimpiadas? Eh, pues eso sirve, ¿no? Bueno, no sé si te permitirán usarlo Yo, yo tengo un arco de decalón ¿Sirve? Bueno, pues sí, nos vale Nada Pues vamos a quilar el barco Emis, tú pagas ¿Y este quién es? Hostia, ¿y este quién es? Un tendero Lleva depresivo todo el día, eh ¿Quiere ese tendero? Ven, toma ¿Qué va a ser este un tendero? Mira si tiene la ropa sucia Hombre, hombre Qué clasita Pues no hay aquí, aquí nadie, eh Hola Hostia ¿Qué pasa? ¿Hola? Hola No, no la mire, no la mire Joder No la mire Es la oportunidad Vente a cazar tiburones Toma, que te pago el coche Venga Digo, la reparación, eh De faro, robó el coche entero Ah Bueno Tío, yo estoy escuchando Las cosas muy raras Sí, la mire, seguro No jodas Todo viene corriendo ¿Qué pasa, tío? Hostia, ¿es que veo a este pago en todos los labs o qué pasa, tío? No, no, no la mire En todos los putos labs está este tío Pues no está el chico ¿Dónde está? No, pues me quedo su tarjeta, ya ves tú Bueno Bueno, no, no la trama son 10 dólares, tío Oye Oye, algo la pasaba más vale ¿Dónde está, Ciara? No, yo ya me voy a donde Dime dónde está, Ciara ¿Qué le pasa? Estaba llorando No juegas Pero, ¿qué le ha pasado? ¿Dónde estaba? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no me lo quiere contar ¿Puedes llamarla tú? No me lo va a coger ¿Quién es? Ciara Fíjate Fui bravo Ciara, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? Ciara Dos de piernas, se le cruzan Toma uno Puta madre Qué broma, qué broma Qué broma Lecha Menos bromas, ¿eh? Sí, vete a dormir porque al final te meto una hostia ¿Cómo que sí, hombre? ¿Quieres preguntar una hostia? Adiós, Lana Adiós, Brechas Hasta mañana, perdona Descansa Rebeca Está aquí, está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí ¿Que estamos haciendo un show? ¿Dónde está la mamba? Pues hace bastante rato que no la veo Haciendo cosas de mamba ¿Pero la habéis visto en algún sitio o algo? Sí, hoy ha estado conmigo ¿Dónde? Aquí Aquí en el Batulaque ¿Por qué? Joder, porque no la encuentro Ella me dice que no le hablas Esa es ella la que no me habla a mí Joder, macho Qué suerte, ¿eh? Ay, Dios mío, estas chicas ¿Por qué será? ¿Cómo que por qué será? Porque yo qué sé Las mujeres son más raras, tío Ya, ya Bueno, pues anda que los hombres También, también Pero tú eres la que lleva esta mierda, ¿no? Llevaba esto ¿Nos has abandonado? No, 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 no se ha abandonado Es que han pasado muchas cosas Joder Yo no me entero de nada La lana nos ha abandonado No, no quiero ¿Qué? No, no se ha abandonado Sí, sí Que no te quiere Que no te quiere Es porque no te gustó el show Di la verdad Me encantó el show Si sois las mejores Pero es que esta ciudad Está demasiado podrida ¿Por qué has dejado de currar aquí? A ver Pues porque estoy harta de que Venga a hacer unas cosas Cada dos por tres Se meta la gente Donde no se tiene que meter Los llamen putas Y todo Vaya como el puto culo Yo he estado hablando Con todas tus trabajadoras ¿Y sabes qué pasa? ¿Y qué? Sinceramente Cuando pillaste toda esta mierda Y lo llevabas A mí me da la sensación De que eras una tía Que lo que se proponía Lo conseguía Y veo sinceramente Que estás quedando A mitad de camino A mí me decepcionaría bastante Empezar algo Y dejarlo ahí Tirado en la estacada Con todas las personas Que tenías detrás No sé Llámame raro Creo que si tuvieses Un par de cojones Cogerías Le echarías huevos Y sacarías este punto Tu burio adelante Envejarte por vencida Por lo que te venga a decir Cuatro soplapollas Te echamos de menos, Lana Tienes a mucha gente ¿Sabes? Que te está esperando Y que está pendiente de ti Mientras tú A saber lo que estás haciendo por ahí Pero no sé El día de mañana Si sacases todo esto adelante Te sentirías orgullosa Tú y todas las que trabajan contigo Pero vamos Que se está mejor Haciendo el gamba por ahí Se ha quedado muda Freikon Hombre Me cago en la puta Vamos a sacar esta mierda adelante Eso es lo que deberías hacer Let's go ¿Dónde estás? Sale un par de cojones A la puta vida ¿Dónde estás? ¿Dónde? No lo sé ¿Cómo que no lo sabes? Mándame ubicación ahora mismo No Mándame ubicación ahora mismo Sierra No me hagas hackearte El puto móvil Me cago en Que ahora es informática Joder Escucha Rosario Te jode ¿Cuántos? Estoy en el Vanilla Pero ahora no puedo Tengo que ir a buscar A Sierra ¿Sabes dónde está? La llevo llamando Y me llamó Llorando Y toda la vaina ¿Dónde está? Ven al Vanilla Vamos a ir a buscarla Voy para allá contigo Esplata ¿Qué hay? Morra ¿Cómo estás, Manu? Bien Escúchame ¿Vio a la mamba? No, la estamos buscando Pero la tengo medio localizada No os preocupéis, ¿vale? Ahora viene Rosario Ya lo sé, lo sé Joder Vale, voy a ver si me entero de algo Vale, genial ¿A quién? Oye, muchas gracias Te debo una Ahí está Rosario Luego nos vemos, chicos Slip, síguenos Vale, tengo ubicación Oye, Rosario Ahora no puedo, mi joder Pueblamos Que me ofreciste un triciclo ¡Simón! Es ahí No te voy a comprarme un camión menos grande Tiene que estar por aquí Ahí está En el frente Me metí mal ¡Puta madre! Déjame Voy a saltar ¿Dónde estaba? ¿Abajo? Al costado Tío, no puedo salir del coche ¿De los cojones? Ja, por favor, eh Perdón ¿Dónde está? En el otro sitio ¿Dónde? En la otra parte ¿Pues la ves? ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Yo en mi defensa voy a decir que esta vez yo no le he dicho nada a Smith, eh Ha sido Rosario voy a decir mi defensa ¡Pues diga que yo no tengo ni idea por dónde voy! ¡Cago en la puta! Está bueno ¿Dónde está? En la otra parte, creo que estaba Pero ¿Alguien me explica esta vuelta? Pues eso me pregunto yo también ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué hostia! ¡Cago en la puta mamá! Cuando la vea la voy a matar Voy a ver si puedo saltar por aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué te han hecho? Enamorado Y Me he utilizado ¿Cómo que te has enamorado? Me han robado todo el dinero ¿Pero cómo que te han robado todo el dinero? ¿De qué cojones estás hablando? Siéntate, anda Ya está, ya estoy aquí tranquila No tengo nada, estoy sola Tranquila Yo le quiero ¿Pero qué ha pasado? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? ¿Es TK? No Es otro chico ¿Quién es? No lo puedo decir Que si no me van a matar No quiero que me maten ¿Cómo que te van a multar? Matar ¿Que te van a matar? Sí ¿Si lo dices? No puedo decir nada ¿En qué coño te has metido, Ciara? Nada bueno No le quería ¿Qué te ha hecho? ¿Te ha engañado? ¿Te ha hecho que le des el dinero? No le ha utilizado No le importa una mierda No, yo no pinto mucho aquí Para mi niño Dime Dime Le quiero Escucha Si te van a hacer algo Nos lo hagan a los dos Dime quién es No puedo No puedo Puedo ayudarte No puedes Sí puedo No hay nada que no pueda hacer Te lo aseguro Me va a matar No te van a matar No te van a matar a nadie Y te van a matar a ti Me da igual Nadie nos va a tocar Confíame Todavía le quiero Muchísimo Al menos dime Por dónde se mueve Para evitar esas zonas Y poder protegerte Eso es los barrios bajos Sí ¿Es negro? Sí O sea, han quedado contigo Tu El chico este ha quedado contigo Y de repente han ido Todos sus amigos Y te han robado El peso tiene valor No entiendes con eso Eso tiene valor Ya se mide en gramos Puta madre ¿Qué has hecho, güey? ¿Qué te has metido? Estás de mierda hasta arriba, ¿no? Muchísimo Me van a matar Nadie te va a hacer No quiero Que me maten No te van a matar ¿Vale? No te van a matar No te van a matar No te van a matar No te va a matar nadie Joder ¿Las personas que te hicieron esto ¿Han pasado más veces por el vanilla O esta es la primera vez que pasaban por ahí? No Es la primera vez Ya no puedo tener loca Y las chicas no tienen nada Pero han dicho que se quedaran el vanilla o algo así Hay una puja Una puja Del alquiler Y ya no tengo dinero No tienes nada en el banco No Te han hecho algo Físico Solo un segundo Aprovechaste de mí Una tonta Eso en las relaciones suele pasar No te preocupes No llores Lo que más me preocupa Es que te hayan amenazado con matarte Eso sí es preocupante Nada de aprovecharse de una Pasamos todas por el arco No tengo nada ¿Y si tienes algo? He perdido todo No pasa nada Volveremos a empezar No te voy a dejar sola, ¿vale? Todos me utilizan No sé qué hago en el mundo Escúchame Mírame El mundo da asco La sociedad es una puta mierda Y la gente que está en él todavía es peor Pero es el que toca Es el que hay Es el que nos toca vivir Y no por ello tenemos que estar Llorando y venirnos abajo cada vez Que nos pase algo malo Porque nos pasará Y peor que esto Te lo aseguro Porque la gente es basura Es una puta mierda Por eso no me enamoro No me relaciono con nadie Me da asco No te vengas abajo Es el hombre de mi vida No, no es el hombre de tu vida ¿Qué hace que lo conociste? ¿Una semana? ¿Dos? Y con eso ya sabes que es el hombre de tu vida No es un hijo de puta que se ha aprovechado de ti No es el hombre de tu vida Ha jugado contigo y con tu mente Para que tú creas Que es el hombre de tu vida Pero no es así Yo le quería Y le quiero Le puedes querer lo que quieras Tienes que querer a ti por encima de todo Sobre todo por encima de él Porque tú sí que vas a ser La única mujer El único hombre Y la única persona de tu vida Tú y tú Nadie más que tú Así que hazme el favor ya De estar limpiando de esas lágrimas Levantarte Y venirte conmigo al hotel Oigo un mensaje No No te voy a dejar aquí Aquí es donde siempre quedábamos Seguro que viene ¿A qué? Él me quiere ¿Acabar de humillarte? ¿Para eso quieres que venga? Él me quiere ¿Qué? Porque me dejaría sola Oh Dios mío No te quiere Ciara no te quiere No una persona que te quiere No te haces No El amor no es eso Cinco mil dólares Cinco mil dólares pa' mañana Cinco mil más Yo no que tengo yo Ya haces casi siete mil dólares pa' mañana Así que yo ¿Qué haces güey? ¿Pero qué cojo? Ciara Ciara Cabe un chute Cabe un chute Puta madre Ciara No te creo No te creo No te creo No te creo Ya me voy a dormir ¿No? ¿Qué tal, Smith? ¿Bien? Bien 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 Vale Vamos a hacerle un LPC ¿Vale? Vamos a hacerle Pues 15 compresiones Y dos insuflaciones Vamos a intentarle Sacar todo el agua Que tiene dentro Yo puedo Porque Entreno todas las putas noches Yo también Suelo entrenar Cuatro Cinco Pero es bastante peligroso Sí Nosotros La del CP Y la SAF Es normal que entrenemos Para bucear Pero Tenemos que hacerlo Sí Por estas cosas En sí Pero sigue siendo Bastante peligroso Para todos Y no Creo que la gente No es consciente Uno Dos Tres Cuatro Vale 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 Tranquila No te preocupes ¿Qué ha pasado? Ahora te cuento No te cuento Pues Smith Le puede decirle Creo que Ha sufrido Por ese Un agonamiento Después te cuento ¿Cómo se encuentra Se meta en estos En estos plegados Señalita? Muchas gracias Smith Cuídela Estoy seguro De que se queda En buenas manos Muchas gracias Que llama Hasta luego Nada Cualquier cosa Pasar por el hospital Vale Ciara ¿Estás bien? Yo sí Yo también Anda vamos No salimos de una Estamos en la otra ¿Cuánto dinero te robaron? Cuatro mil Está bueno Pues te va a dar Te va a dar Seis mil Siete mil dólares Para que ahí tengas Para poder pujar Para la vanilla Está bueno Fue falta De verdad Está bueno Dije Toma Que te doy las llaves Venga ¿Pero qué carajo Sucedió acá? Eh no pregunte Mijo Ya le he contado Pero ahora le doy las llaves A la vera ¿Qué tienes? Hola Bueno ¿Está bien? Sí Está todo bien Bueno Ya hablaremos Morra Simón Cuídense Hasta luego Y cuídense Cuídense El carro Está madre Deja de chillar Con el pinche carro Güey Vate a tomar Por culo A la madre Ya Ya Nadie queda señorita Adiós Con cuidado Dado un segundo Agual usted Cuídense Bendiciones Ay Segundo Rosario Oye Muchas gracias Por lo de hoy Nada Servir y proteger ¿No? Ven conmigo Para la playa O cualquier sitio Da igual Vamos 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 Que te abro Nada abajo Rosario ¿Eh? Simón Yo tengo habitación ¿Quieres habitación? Sí La 25 Pues venga Que te veas Dime Que te vea yo subir Va Que no te pase nada No sé Está aquí No te muevas de aquí esta noche ¿Vale? Y mañana te llamo Darlene Dime Ten cuidado con el rojo Así que yo estoy Puede estar Mañana te llamaré ¿Vale? Ya sabes que estoy arriba Cualquier cosa Te vienes a mi habitación ¿Vale? Vale Con que llames una vez Me despertaré Tengo el sueño Ligero Vale Creo que dormiré bastante ¿Cómo? Sí Como que se quiso tirar De un puente ¿Quién te ha dicho eso? Pues que Porque la fui a buscar arriba Y estaba en medio Del pinche puente Me tiré sobre ella La tiré para atrás Y se vino conmigo O la policía Y todos Ahí Pendente Todo hacia la policía Que se fuera Que no iba a pasar nada Y no sé qué movidas Mañana hablaré con ella No quiero Déjame aquí Yo me quedo aquí Mañana hablamos A ver Cómo solucionamos esto Porque hay que encontrar Quien le ha hecho esto Ya me encargo yo de eso Cuenta conmigo también ¿Vale? Está bueno Venga Amén Amén